Música Estamos nuevamente acá en el Caribe colombiano con un visitante de los llanos Donde vienen nuestros amigos Wild Brothers Estamos con nuestro compañero Milciades Comete algo aquí de cómo es tu tierra Bueno yo vengo de Granada Meta Vine de vacaciones con mi familia Me logré contactar con Edgar Sigo el contenido de Edgar, es muy bueno Y gracias a las redes me pude comunicar con él Y efectivamente decidió traerme a pescar, estoy muy contento Es muy bonito el sector, es agua cristalina Y muy chévere el ambiente de Juan Don Edgar Y vamos a ver también la experiencia que vas a tener el día de hoy Porque es algo nuevo para muchas personas Entonces vamos a ver qué tal nos va el día de hoy en esta pesca Esperemos que Dios nos favorezca como siempre Y sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Cáigale Compañeros Milciades Como los buzos Un gran buzo Milciades cayó como los gran buzo Ahí está Ahí está Uy Sí, a verlo Está bonito Ahí me salió pero se me partió de las ligas Sí 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 Está bonito el sábado Por eso te dije ¿No? La primera pesca Y la picuba la iba a tirar pero como estaba pegada a la piedra Yo dije No, yo no voy a partir la varilla Me aguanté y cuando ese medio se levantó ¡Chuf! Y salió con bala Salió con una velocidad Yo te estaba bien Dios dije Esta le voy a pegar a la... Sí, no, y me aguanté Esperé la... Esperé así detrás de la piedra Pero nada, se me mantuvo allá atrás, atrás, atrás Y después quise salir como hacia adelante y... Adelantó Ahí no la vi más Sí, no se la había mandado porque está pegada a la piedra Sí, claro, está pegada a la piedra Se partí la varilla empezando Y el sábado por tener uno solo Un solo que bucho porque el otro es el partido ¿Ah, se partió? Sí, la Quiloteca se partió de salida ¿Tiene que haber sábado? Sí, claro, puede haber sábado Vamos para allá Vamos a recogerlo Vamos a decirle que siempre tenemos que andar juntos Sí, bueno El Zabalito Está bonito el video Es que está bueno Bueno Bueno, no se lo suba Quieto muñeco Uy Así lo pesta Si lo falla Si lo fallo Ve que pasó, el agua no estaba clara El Zabalito el sábado no está muy grande pero está bien para hacer la primera del día está bueno está bueno el sábado ahí está como cinco cuartas cinco cuartas de largo con la pollita tú lo viste ahí porque no cogiste para allá para donde estábamos nosotros excelente bien hermano este es la primera del día qué belleza este es la primera del día yo pensé si habían dos habían dos nosotros te dijimos para que coñaran para allá no no yo por no interrumpirlos no hombre que nada primero asegurar la no 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 se ponga con eso que vinimos a pescar lo ves tú o lo vemos nosotros la idea es engancharlos que sea que lo que a mí me pasó y lo cogió el compañero mira a mí me pasó por encima y lo cogió el compañero ahí está mi cara captura una belleza este es el famoso sábalo no 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 ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¿Cómo se llama esto? Cabo Martín Cabo Martín Es a puro Cabo Martín Es lo único que he aprendido a reconocer Pero el resto es complicado Es complicado si uno nunca No conoce los peces de mar Nunca ha visto los peces de mar Cásicamente eso fue lo que aprendí a A retroceser Y pues obviamente la La barracuda El lejero Y ahora el Cabo Martín Y ahora el Cabo Martín Yo me he cogido a tropar con un parco Con un parco aún Aquí había bastante Nosotros estábamos esperando Ahí cogimos unos cuantos ahí Ahora vamos a cambiar de lugar Y ahora vio Solo como un parco cool Lo me he seguido Ahora vamos a tirar Voy a tirar ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez salga entrecinta! ¡Utra vez salga entrecinta de calamar! ¿ Herm hurdles? Sí, es mucho. ¡Gastete! ¡Ah! ¡Ahí está el pulpo! ¡Ahí está el pulpo! ¡Ya lo que vi! ¡No lo ve! ¡Ahí está! ¡Ahí está la piedra! ¡Sí! ¡Está pegadito ahí! ¡Ahí está ilusión! ¡Ahí está tirado en la quéachtsar. ah No vete, ya le he visto este obstáculo, jajaja, pero no te vengas ya, no, eso para encontrarlos es muy difícil, jajaja, ¿quien es poco de los cálculos? Es difícil, es difícil. Lo he borado, eh. ¡Suscríbete! 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 Hejee Jajaja Jeje Este aparcos lleva un rato a estar buscando hasta hoy dio Lidia Jejeje Si ibas a seguir perrando ibas a perder todo el tiempo he hecho 20.000 cacerias y un cayó Jejeje No lo pude ver de salud, porque apenas que me veía, corría para la cueva, pero ya se la conocía demasiado. Voy a comer aleta. Voy a comer aleta, el lecherote, este parco le había hecho 20 mil llegadas, y nada, y hoy perdió el año sin querer queriendo. Ni él mismo se dio cuenta que lo estaba cazando ya, de tanta llegada, de tanta vista que se calentaba por aquí, se encuardaba por allá. Ya me le conocía todas las cuevas. El chernón. La cabrillona. El lecherote. ¿No pensó o qué? No, ya. Un pulpo. Uno solo, un solo pulpo. Ese parquito pensó que nunca iba a caer. Sí, lo tenía en la burla. Me tenía en la burla porque yo la había visto más de 20 veces. Sí. Siempre me cambiaba de cueva. Lo que hice ahora es que lo fui buscando en cueva, y yo decía, ya la última, si no está aquí en cueva porque ya lo cogieron. Y yo me asomo y venía saliendo, y pinga, para que lleve. ¿Aquí? Sí. Ni para grabar lo de salida porque dije, si no lo había visto en las otras, para que voy a grabar. En la burla, me tengo a grabar, y tengo para que lleve. Parquito bueno. Bueno, bueno, bueno el parguillo. Pargote. Que varapa. Empe. Con camarones. Si. Gratinao, pues un camarón. Con camarón. Con camarón, compañero. ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu primera Lakota? ¡Las primeras langostas de mi vida! ¡Gracias! ¡Hasta comerlas en un restaurante es caro! Esto vale un plato como 180 mil pesos ¡180 mil! Me las encontré en un hueco Y aquí, facilito encontrarla Y eso que hemos dejado, yo he dejado como 7 de esas, 8 de esas No las quiero coger El platillo que me voy a hacer con esto hoy Puro platillo fino Como comer caviar Compañeros, ¿y cuántas dejan ustedes a la costa? Como 4 Yo dejé 8, o sea que hay que regresarnos para que la coja y se la lleve ¿Y es que no les gustan las langostas? No, porque es muy difícil para cogerla ¿En serio? No, mira como toca cogerla que está bien enredada en esos huecos ahí ¿Y esa vez dejo el gancho? Y no, no tiene gancho tampoco para cogerla Yo lo termine botando en la última pesca que hice No, hay que aprovechar Si no, dale Si no, dale Vino Huerzo a hacer su pesca Gracias Gracias Vino Huerzo a lasильas Vino Huerzo a los ¡Suscríbete! 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 ¿Te acudiste por ahí? A mí me parece un parco porque era... polinorosado No, si era un parco yo lo vi Como de 3 libras Pero es que salen andando muy rápido No, donde tú me dijiste yo le llegué y estoy buscándolo y me pasó por el frente pero por encima el arpón pasó Pero si era un parco, ¿cierto? Sí, era un parco, grande Por demás que esto es un laberinto Lo tenía cargado corto No le tiré a disparar porque igual lo iba a espantar Le avisé a usted para aquí Mirad a ver si podía No, no se pudo, esto aquí es un laberinto pero aquí se enrede en esas cuevas Bueno, vamos Ya vamos para la casa, vamos a descansar No, 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 no No, no, no No, no, no